Una vez más con los datos de La Leona. ¿Y qué mejor si son perfumes? Y si les cuento que tienen descuento hasta un 70% comparado con el resto de las tiendas, escuche y anote bien esta dirección. Avenida Nueva Providencia, ex 11 de septiembre, 2155, Torre A, Oficina 1201. Y aquí, en el piso 12 del edificio panorámico, los mejores descuentos con los perfumes más exclusivos. ¡Acompáñenme! Y aquí estamos, por supuesto, con mi amigo Dipu, que es el encargado de mi mejor secreto, mis perfumes. Ha causado sensación nuestra nota de perfume, ¿no? Sí, eso es bueno. Nuevamente lo invitamos a todos acá en Avenida 11 de septiembre, en Perfumería Zay Santiago. Acá pueden encontrar los mejores precios en perfumes originales y al mejor precio del retail. Ya tenemos novedades, como por ejemplo el perfume One Direction. Nosotros lo tenemos a 29.900. Lo tenemos a 29.900 y el retail está casi a 40.000 pesos, Adriana. ¿Y quién más tienes acá? ¿Hay algo de hombre, por ejemplo? Tenemos, por ejemplo, para el Azaro Visit, que es un perfume que está a 39.900 en el mercado y nosotros lo tenemos a 10.000 pesos. Precio de oferta solamente para Navidad, a 10.000 pesos lo tenemos. También tenemos, Adriana, un perfume para la Lolita de 14 a 22 años, estupendo, que es de Justin Bieber. Me encanta Justin Bieber. O sea, este es un perfume para gente de mi edad. Exacto. Exacto. Tenemos, por ejemplo, el Girlfriend de Justin Bieber, que está acá en nuestra tienda a 19.000 pesos y tú lo puedes encontrar en los retail más o menos a 39.900. ¡Qué maravilloso! Este es el corazón de Justin Bieber. Y viene con esta presentación. Mire qué cosa más bonita. Esa es la tapa del perfume. O sea, puede servir como ornamentación en la pieza. También tenemos otra novedad también, Adriana, de la Britney Spears. Tenemos el Fantasy Twist, que es una novedad, es un perfume que es para día y noche. Son 50 ml de... para noche y 50 ml para el día. Uy, no te lo puedo creer, pero ¿cómo? ¿Son aromas distintos en un mismo perfume? Sí, son dos aromas distintos en un mismo perfume. Es el Midnight Fantasy y el Fantasy tradicional. Y están en un perfume. Nosotros este perfume lo tenemos en 19.900 y está a 39.900 en los retail. Y lo tenemos en oferta nosotros. Sí, tenemos acá el perfume Quorum, que es un perfume ya más para caballeros, que lo tenemos en oferta 2 por 12.900 pesos, Adriana. También tenemos estuchería, que ya acá las estucherías son los que más salen, los estuches, los sets son los que más salen acá en Navidad. Tenemos el Bad Berry Body, que es un perfume elegante y que ya es marca más privilegiada y más conocida. Y lo tenemos en 29.900 y este perfume tú no encuentras en 60.000 pesos en la multitud de Adriana. Increíble, chiquillos. El dato, ¿nos puedes repetir tú mismo la dirección para que te vengamos a ver? Sí, mira, nosotros estamos ubicados en Avenida Nueva Providencia, ex Avenida 11 de septiembre, 21.55, Torre A, oficina 1201. Nuestra página web es www.saidsantiago.cl. Todos los que vengan por parte de mucho gusto, vamos a venderle a todo el precio mayorista, más un regalo. Y los que compren sobre 100.000 van a tener un 5% de descuento adicional a Adriana. Y aparte, quiero pasar un dato, que este domingo 22 estamos abriendo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Para toda la gente que de repente se atrasa para el regalo de Navidad, también lo esperamos hoy día, domingo 22 de diciembre. Un beso, mis chiquillos maravillosos, y me despido de aquí, de Saís Santiago, comprando unos perfumes increíbles. Los quiere la Leona, Adriana Barrientos.